Está previsto a fin de mes o en septiembre hacer la apertura de la Cuarta Corte de la Maestría en Derecho Procesal y también de la Primera Corte del Doctorado en Ciencias Jurídicas. La información la pueden consultar en la página web de la Universidad Nacional de La Rioja, donde se ha colocado una pestaña de posgrado y también se ha colocado una ficha de preinscripción que se puede contestar online, enviarla y también imprimirla y presentarla en posgrado. La fecha de cierre para estas inscripciones es el 22 de agosto pero podemos contemplar algún caso especial dado que contamos con alumnos no solamente de la ciudad capital sino del interior de la provincia y de provincias hermanas como son por ejemplo Catamarca, San Juan y también tenemos pedidos de alumnos futuros de Cujuy. Tienen que ser abogados y pueden ser los jueces, funcionarios judiciales, abogados en ejercicio de la profesión, investigadores, asesores... Bueno, es muy amplio porque responde a las incumbencias actuales del ejercicio de la abogacía en la sociedad. Con respecto al Doctorado en Ciencias Jurídicas, el perfil tiene otro cariz muy especial, que quiero destacar que es mucho más amplio porque no solamente van a poder cursarlo quienes tengan el título de abogado sino quienes tengan un título dentro del área de las ciencias jurídicas como por ejemplo escribanos y otros títulos afines.